Mientras lo que hagas sea buscar la verificación de tus propias experiencias considerando qué es lo que le sucede a alguien diferente, no entenderás nada. Todo lo que está sucediendo es que estás aceptando su experiencia en vez de aprovechar la tuya. Sé que esta es una de las cosas más difíciles de aceptar. Una vez que hayas cambiado tu mentalidad sobre lo que deseas experimentar, todo lo que se oponga a tu nueva creencia ya no estará presente en tu experiencia. No será una cuestión de elevarse por encima de ello o de comprender cómo es que alguien está presidiéndolo. Tú no lo verás, no estará sucediendo. No serás consciente de que hay una guerra transcurriendo y que alguna gente se la está creyendo y tú no. No, no experimentarás la guerra. Entonces, ¿cómo te comunicas con esa gente que sí, que está en eso? Ya lo haces. Estás comunicándote constantemente con gente que está experimentando percepciones totalmente diferentes de las tuyas. Como solo experimenta las cosas que están en tu mente. Cuando hayas aceptado la realidad, eso es todo lo que experimentarás. Y te comunicarás bellamente con todo el resto de tus amigos despiertos. Pero el asunto está en aceptar una verdad en su totalidad y no solo la parte que se ajuste de forma confortable al nicho intelectual del momento. Cuando aceptes el precepto de que solo experimentas aquello que es reflejo de tu sistema de pensamiento, vas necesariamente a entender que esta declaración es totalmente verdadera. No se da ninguna excepción. Por ejemplo, en cuanto a la posible comunicación con gente que no esté en ese mismo sistema de pensamiento. No experimentarás a nadie que sienta o que piense de forma diferente a lo que se ajusta a este nuevo patrón de pensamiento. Así que, experimentaremos a otra gente ajustándose a nuestros patrones de pensamiento. Todo hará el cambio. Todo nuestro sistema de pensamiento, cada reflejo del mismo, experimentará un giro completo. Es una buena manera de describirlo. Me parece que en cierto momento hice la elección de moverme hacia el nivel de la realidad, pero que no encontraré mis propios criterios para hacer ese movimiento hasta que no haya regresado de vuelta por todo el recorrido hasta este nivel de ilusión. Tu miedo real es el miedo a que si te quedas en la realidad estarás solo. Eso es, exactamente. No hay modo en que puedas encontrarte solo experimentando la realidad. Llevas todo en tu conciencia contigo. Lo único que pasa es que lo ves de forma diferente. Lo ves de forma más exacta como siendo un reflejo de tu ser pleno. Y lo único que dejas atrás es la percepción limitada, el pensamiento ilusorio que otorgó a todo una característica no real. Existía el miedo de que si me comprometía totalmente a dejar esta dimensión, me sentiría a mí mismo separado de todo lo demás. Si crees que regresando a este marco de referencia se te brindaría un sentimiento de estar conectado a aquellos que están a tu alrededor, entonces has olvidado la experiencia del sentimiento de conexión que tiene lugar cuando trasciendes ese miedo a estar solo. Cuando hayas aceptado tu unificación con la mente de Dios, descubrirás que era un lugar que realmente nunca habías abandonado. Lo que significa obviamente que tampoco nadie lo abandonó, nunca. Debe haber algo a lo que me estoy aferrando que me hace volver al cuerpo y que sería la razón por la cual no me siento despierto. ¿Podrías ayudarme a saber qué es? En este momento en particular buscas una razón de modo tal que puedas tener algo más sobre lo que trabajar, otro problema que resolver. Y hacer esto en realidad no es de lo más útil para ti. Trabajar en tus problemas solo provoca que tu atención y tu emoción se centren todavía más en los asuntos de los que te quieres librar. Y esto tendrá el efecto opuesto al que buscas. Cuanta más energía le des al asunto con tu atención y tu emoción, más intenso se hará. Tampoco te sugiero que ignores o que te resistas a cualquier problema que percibas que tienen. Es más bien un proceso de mirarlo, de permitir que te hable y que entonces deje de existir. Y puedes permitir que se vaya si te recuerdas a ti mismo quién eres y entregas el valor que previamente le has dado al miedo que subyace el problema. Tanto resistirte como trabajar sobre el problema son cosas que refuerzan ese control que reconoces que el problema tiene sobre ti. Ser capaz de mirarlo y de descartarlo es ser capaz de negar el estado ilusorio de ser víctima, víctima de ti mismo y ese reconocimiento de tu divinidad. Adicionalmente existe un pequeño miedo que se desarrolla en el límite de una de tus barreras y que dicen Creo que lo entiendo, pero realmente no quiero tener que regresar de nuevo una y otra vez. Entrega el concepto de tiempo. No entiendo cómo lo podría hacer. No hay un marco, no hay un parámetro temporal dentro del cual debas alcanzar tu despertar. Pero no quiero tener que seguir viniendo. ¿Ves? Esta es la dicotomía que estaba describiendo. Trabajar ahora en tu despertar para así poder evitar tener que continuar regresando le da validez al concepto del tiempo y reconoce su control sobre ti. Y con esto lo único que consigues hacer es mantenerlo en tu conciencia y por tanto en tu experiencia. Más, en tanto que permanezcas de la forma más consistente posible dentro del instante presente el concepto de tiempo irá cobrando un sentido diferente hasta que al final se vaya. Tú eres infinito. El tiempo no es más que un producto de la imaginación. Es algo que está a tu disposición enteramente. Entonces, forma parte del proceso de despertar el comprender que el tiempo no existe y ya solo tratar de estar siempre en el momento presente dejar que se vayan todos los conceptos que conlleven limitación es algo que le permitirá a tu mente estar más receptiva a la inundación de información al recuerdo de quien tú realmente eres. Es muy difícil que ese recuerdo regrese a un espacio en el cual parece crear conflicto. Es muy difícil que el recuerdo de ti mismo como un ser infinito regrese a una mente que cree en el tiempo que cree que hay barreras de cualquier naturaleza que cree en las limitaciones del tipo que sean que te separan de la mente de Dios y de cada hermano y hermana a tu alrededor. No te entretengas tanto con el tema de cómo entregar un concepto como puede ser el del tiempo o cualquier otra cosa que te parezca un límite. Solo entiende que no existe nada de eso. No le des a tu ego oportunidades adicionales para enargolar la bandera del tiempo. Solo permite que se vayan. No trates de entender en este momento por qué no puedes dejar que se vayan o por qué no se aplican en tu caso. Solo reconoce que no lo hacen y déjalas ir. Y entonces la realidad ilimitada de tu ser llenará el espacio que te has revelado. Un espacio que se ha convertido en algo aceptable para tu pensamiento al eliminar conceptos relativos a la limitación. Mientras te ves a ti mismo identificado con tu cuerpo albergando miedos, ansiedades y experimentando las cosas que el pensamiento limitado te muestra te será imposible captar el sentido de lo que te estoy diciendo cuando te aseguro que no hay separación entre tu mente y la ilimitada mente de Dios. Así que simplemente te aliento que dejes que se vaya el concepto de la existencia de límites alrededor tuyo. Así por ahora solo permite que se mantenga presente la idea de que no tenemos ninguna frontera y ninguna limitación en absoluto. Y con esa comprensión mira y considera cuántas definiciones y comprensiones sobre tu ser se convertirán en obvias y cuánta de la información que te doy se tornará ahora en algo comprensible y aceptable para ti. Me siento perdido tratando de comprender la divina indiferencia de Dios o el estado de estar más allá del todo. ¿Podrías hablar de ello? No puedo dar ninguna descripción significativa de la indiferencia en tanto que algo que perteneciera de ningún modo al ámbito divino. Un estado de divinidad tal y como existe en ti y en la mente de Dios no es de ninguna manera indiferente. El apacible estado de ver solo aquello que realmente existe no es algo que pueda describirse así. A lo que te refieres es a un estado de descuido que solo existe en una mente que está ocupada con la ilusión. Existe una declaración con la que estás familiarizado gracias a un curso de milagros y que expresa el hecho de que el padre no reconoce la ilusión en la que ahora asumes que estás. Esto no revela ninguna indiferencia por su parte solo indica que él no desea soñar. Tenemos por un lado el acto de honrar las elecciones hechas en la ilusión debido al valor que van a tener para ayudarte a librarte de esta. No se trata de un acto de indiferencia ni de descuido. Sería descrito más adecuadamente como el de estar en reconocimiento de aquello que es la ilusión en oposición al estado que ve la realidad. Yo veo la realidad como siendo solo la extensión de la mente y del amor de Dios y en esa extensión solo veo paz perfección y armonía. Si mi hermano no está experimentando esta visión y si rechazo compartir su estado el de no estar viéndola yo no estoy siendo diferente. Al decir verdad lo que estoy haciendo es ponerme a mí mismo en un estado de apoyar la realidad como opuesto al de apoyar la ilusión. No puedo sentirme en ningún modo indiferente a medida que expreso el amor incondicional que es la extensión de la mente de Dios. Si me preocupara por el hecho de que hay ahora alguien que no está experimentando esa sensación de paz entonces por un lado no estaría honrando su derecho a la elección libre y por otro lado no estaría honrando mi elección de experimentar solo aquello que es real y esto de ningún modo supone ser indiferente. Entonces ¿qué significa salvar el mundo? Salvarse el mundo cambiando tu visión para verlo como realmente es. Restauras la cordura del mundo reclamando tu mente correcta alterando tu visión para ver aquello que refleje la mente de Dios. La única manera de salvar el mundo es cambiar el sentido que has impreso sobre él y como tú tú te ves a ti mismo en un estado de limitación es difícil comprender que la visión que tienes de tu hermano es también una ilusión de su ser real. A medida que cambia tu percepción el mundo y todo en él va a cambiar correspondientemente para reflejar tus nuevas creencias. No entiendo lo que quieres decir cuando dices como me veo a mí mismo en un estado de limitación en tanto que te veas ocupando un espacio con fronteras y distingas entre el tuyo y el que ocupa el otro estás viendo un mundo compartimentalizado dividido en pequeñas piezas y segmentos lo que te estoy presentando es un mundo muy diferente de este es un mundo de plenitud energética es uno en que no existen divisiones entre las expresiones de Dios en que existe una fusión o mezcla total porque esa fusión de hecho expresa la armonía que es el todo de la creación entonces la naturaleza de mi sentimiento amoroso podría no ser ilusoria el aspecto ilusorio del amor que ahora experimenta es el de sentir una necesidad de proyectarlo de modo tal que puedas reconocer que el amor realmente ha procedido de ti esto es una ilusión reconocer que estás en un estado de ser amor y que este es el único estado en que realmente existes y por tanto la única cosa que te es posible extender supone estar en un estado de reconocer el amor que es el de la realidad el de tu ser tu yo cuando sientes una necesidad de proyectar amor estás en un estado mental donde crees que puedes crear amor y es este mismo estado mental lo que pretende convencerte de que puedes crear algo distinto del amor que el amor podría tener un opuesto este es el tipo de amor que refleja tu estado de estar soñando cuando te reconoces a ti mismo como siendo una expresión del acto de amor que es la fuerza creativa de todo lo que es y que es la expresión de su creador entonces te reconocerás a ti mismo como siendo amor y como siendo una extensión de la mente de Dios y sabrás que es realmente imposible que pueda ser cualquier otra cosa cuando no ves esto es cuando estás viendo una ilusión de la realidad y de ti mismo ¿cuál es el valor y la importancia de una relación íntima y comprometida entre un hombre y una mujer? te diría que hay relativamente poca diferencia entre el valor de una relación del tipo que describes y el de cualquier otra que pudieras tener de manera más casual lo que sin embargo sucede es que una relación íntima te fuerza a reconocer tu reacción hacia un individuo dado de modo continuado y sin la oportunidad de retirarte a modo de explicación el valor de cualquier relación es el que se logra cuando te permites expresar solo amor si tomas esta respuesta y la aplicas a lo que acabo de decir sobre una relación íntima puedes ver cómo ese aprendizaje se enfrenta a algo que a veces parece tener proporciones descomunales dada esa naturaleza de no ser capaz de retirarte otra cosa que sucede es que en una relación íntima se desarrollan dependencias y con ello viene el miedo que las acompaña acerca de qué sucederá cuando ya no se disponga de esa relación y esto podría parecer complicar aún más tu capacidad de extender siempre el acto de responder con amor incondicional y sin transigencias ante todas y cada una de las situaciones que se presenten la naturaleza de tu pregunta sin embargo no se centra en diseccionar el modo de generar una relación feliz entre dos personas íntimas entre sí sino más bien en tratar de comprender si existe un propósito más amplio que si se cumpliría en una relación así y no en una relación que no fuera tan íntima mi respuesta es que no no hay un propósito más amplio no tiene un mayor valor es simplemente una cuestión de que en la intimidad debido a las complejidades que la acompañan generadas por las personalidades y las emociones una relación íntima parece ser más significativa y en tanto que la consideres así entonces la atención que le prestes y el valor que le des te parecerá que cobra unas proporciones mayores habla por favor de la importancia si tiene alguna del amor sexual sería muy difícil al generalizar dar una información que refleje la verdad el amor sexual puede ser experimentado y puede tener su valor pues te permite a ti mismo eliminar los obstáculos que se le ponen a una intimidad de un nivel más intencional o bien puede ser importante cuando refleje un miedo que alberga sobre ti mismo cualquier emoción o cualquier acto expresado por ti sea o no sexual refleja el estado mental en el que estés en ese momento y si ese estado es libre y no tiene su base en el miedo entonces esa emoción o ese acto será expresado de tal manera que refleje mejor tu ser cuando está en un estado verdadero así que te sugeriría que no distingas o diferencias un acto sexual de cualquier otro acto emocional en que te pudieras ver envuelto en cualquier momento dado si expresa amor te dará paz se ha dicho mucho sobre el impulso sexual viéndolo como el pretexto para continuar con la especie humana en tanto que te veas a ti mismo como un ser que necesita ser reproducido mediante este proceso y tu comprensión se convierta en esta entonces ese será el impulso al que responderás y asumirás que tu impulso sexual responde solo a eso pero pero te querría hacer notar que esta misma lógica podría ser aplicada a la guerra a medida que tu proceso de pensamiento contiene la creencia de que hay razones bien fundadas para ser miedoso y que por tanto debes protegerte a ti mismo te meterás en conflictos sentirás un impulso o una necesidad impulsiva de estar a la defensiva lo que aquí te presento es simplemente la comprensión de que siempre vas a responder a lo que sea que te dicte tu sistema de creencias si ese sistema de creencias te dijera que la expresión sexual es una expresión de amor entonces de esa manera la experimentarás si te dijera que responde a la necesidad de cumplir con una función fisiológica entonces a eso es a lo que responderás y no es diferente con las otras emociones que tienes y que ves necesario expresar intensidades en la ilusión he tenido la experiencia de reconocer la verdad que he recibido a través tuyo y es algo que se sienta también pero ¿cómo es que hay otros igualmente convencidos de que conocen la verdad y de que la mía es la falsa? primero permítenos regresar a la muy fundamental cuestión de lo correcto y lo incorrecto lo bueno y lo malo arriba y abajo dentro y fuera ilusión y verdad sabes que todos esos son los conceptos con los que juegas mientras estás dormido así ¿quién está soñando un sueño mejor? ¿hay grados de estar despierto? se da la percepción de que tienes diversas intensidades de ilusiones pero me gustaría recordarte una declaración que hice y que decía que realmente o bien hay ilusión o bien no hay ilusión por favor no malentiendas esto no quiero decir que en la realidad haya ilusión sino que allá donde estés o bien estás experimentando la ilusión o bien no esto puede ser una pastilla extremadamente difícil de tragar pues tu ego te permite continuar logrando cosas dándote permiso para salir lentamente de la ilusión y a eso me refería cuando dije que en tu percepción existe intensidad en la ilusión ahora volvamos a la pregunta original entonces te preguntaría ¿cuál es tu motivo para quererlo saber? supongo que la frustración de mi ego ¿por qué no todos reconocemos la misma verdad? he dicho muchas veces que ningún hermano tiene una capacidad diferente a la hora de poder reconocer la verdad elegir o no ejercitar esa capacidad es otra de las posibles elecciones de una larga lista de elecciones que puedes o no hacer para ti la búsqueda de la verdad es algo muy satisfactorio pero te aseguro que hay muchos otros a quienes la búsqueda de la verdad les parece algo muy terrorífico y no porque tengan miedo de encontrarla si les parece así es porque hay demasiadas capas de otros miedos que ellos traducen en un miedo a la muerte y aquí no simplemente me refiero a la muerte en un nivel físico hay muchos que todavía no entienden que verdaderamente no entienden que es imposible morir que no existe un dios vengativo que puede que vaya a quitarle su vida infinita su lucha parece ser diferente a la tuya pero te recordaría que la lucha es la lucha y que es lo que siempre se afirma dentro de la ilusión te sugiero que te sería muy útil que pasaras de estar contemplando el estado mental que percibes en esos hermanos como uno donde no habría voluntad para encontrar y escuchar la verdad tal y como lo percibes ahora hacia un estado donde reconozcas quienes son ellos realmente puedes pasarte una gran cantidad de tiempo sintiendo dolor por ellos o juzgándolos lo cual no consigue más que mantener tus ojos en tinieblas y te aseguro de nuevo que tú estás despierto y te aseguro que ahora ellos también lo están y te pediría que los contemplaras así a ellos esto no solo facilita tu propio despertar sino que te sorprendería ver lo que hace por el tuyo no estoy seguro de cómo hacerlo en cada caso que discutimos lo que nos preocupa es ver más allá de la ilusión construir un patrón mental que nos permita ver más allá de la ilusión en cada evento este proceso se convierte en algo aceptable para ti y así lentamente te permite sentirte más despierto vamos a ver esta simple analogía tienes muchas bananas maravillosas creciendo en tus árboles si un día te decidieras a llamar las manzanas y continuaras llamándolas así durante mucho tiempo se convertirían en manzanas para ti y entonces volver a la rutina de llamar las bananas sería algo que conllevaría el regreso a todo un nuevo patrón mental no hay nadie en tu dimensión que no esté tratando de despertar encuentras esto algo muy difícil de aceptar porque tu mente inmediatamente te recuerda todas esas terribles y malas personas que hay por el mundo asesinos violadores terroristas y demás pero te recordaré que en el nivel más profundo no hay nadie que no desee regresar a su estado natural no hay nadie en quien no exista ese recuerdo de certeza de paz y de armonía que refleja tu ser y que le llama a regresar al hogar has establecido un patrón de creencias en cuanto a la intensidad de la ilusión y es en ese patrón al darle crédito donde ves a otros y a ti mismo relativamente dormidos y no obstante te preguntaría así cuando te vas a dormir dentro del sueño dentro de este sueño mayor que es tu vida y al tener sueños ahí dormido y creer que esos sueños son reales ¿no crees que esa misma condición es la que existe en el resto de tus hermanos? ¿y crees que tú te despierta de tus sueños de forma algo diferente que ellos? la cuestión es simplemente la de que se trata de sueños diferentes pero son sueños y cuando el miedo se hace abrumador en el sueño el deseo de despertar se reconoce más claramente cada hermano parece escuchar su llamada a despertar de formas muy diferentes y ciertamente que bien podrías pensar que es obvio que algunos ni siquiera lo hayan pedido cuando encuentro a aquellos que tanto insisten en que la banana es una manzana entonces no digo nada o yo tú continúas siendo la banana porque esta es la única manera real en que lo aceptarán no son las palabras claro ciertamente que no mantenerse en el presente estoy intentando descubrir lo que significa vivir en el ahora siento como si parte de mí se aferrara al pasado y otra parte de mí esperara al futuro así que realmente nunca he experimentado el estar plenamente presente ¿cómo lo puedo hacer? permanecer en el ahora se convierte en una lucha porque sientes que el pasado contiene muchas cosas que aún valoras y como todavía no puedes concebirte como un ser infinito entonces sin pasado no pareces existir para evitar que la lucha siga estando presente debes llegar a entender que lo que valoras del pasado surgió a partir de tus pensamientos de culpa y miedo diciendo esto no excluyo aquellos recuerdos de amor y de gozo que ahora no entiendes que no fueron más que una fracción de lo que podrían haber sido si no hubieras estado abrumado por tus creencias miedosas en esta experiencia del mundo que tienes en tu conciencia confusa y conflictiva es imposible estar plenamente presente cuando depende solo de ti mismo un enfoque consistente e interrumpido requiere que la mente esté en paz dentro de sí misma y no que dependa de comparaciones y opuestos para estarlo el yo del ego depende de la inconsistencia para justificar su creencia tanto en la inocencia como en la culpa estar plenamente presente en el momento infinito es sin embargo tu estado natural de conciencia que es donde estás en el momento en que dejas que tus creencias en el pecado y la culpa se vayan y esta es la función de la santa guía dentro de ti el valor de aprender a estar en el momento actual es que te puede enseñar a liberarte de las percepciones de ti mismo que parecen haberse desarrollado a partir de las experiencias del pasado debes entender que has valorado esas experiencias solo porque sucedieron lo cual no podría haber pasado si no hubieran albergado ningún valor para ti para experimentarte libre de los efectos de los pensamientos de miedo se requiere que sueltes el valor de esas experiencias para ver que en este momento solo las creencias del momento influyen en la experiencia del momento entonces para la práctica de mantenerte en el momento presente se requiere practicar la aceptación incondicional todos los juicios están basados en conceptos del pasado acerca de lo correcto y lo incorrecto el momento que tienes aquí y ahora debe estar libre de eventos del pasado y portando de los pensamientos que les dieron nacimiento a esos eventos no sabes cómo divorciarte a ti mismo de tus creencias pasadas te puedo asegurar esto con certeza porque lo no fue cierto sobre mí cuando hice lo que tú estás haciendo ahora aprendí a escuchar y entregar mis decisiones al Espíritu Santo todas las cosas deben servir al propósito de devolverte la conciencia verdadera de tu ser pues si no lo hacen no sirven para nada permite que esta sea tu motivación para así perseguir el conocimiento del único momento que realmente existe y la guía que Dios nos ha dado utilizará esta invitación para que veas que está ahí tengo mucho dolor en mi espalda y cuello y sé que tiene que ver con penas del pasado parte de mí quiere dejar esto pero también noto mi fuerte resistencia a hacerlo ¿tienes algunas intuiciones que quieras compartir conmigo sobre esto? la clave más certera para ti es confinarte a ti mismo en el único lugar en que verdaderamente estás y que es el presente imagina como si hubieras desarrollado un tipo de amnesia olvidándote totalmente de cualquier conexión que hubieras tenido con el pasado y no llevando contigo ninguna memoria del dolor ningún recuerdo de esas cosas que podrían haberte provocado tal dolor entonces no reconocerías que este momento de dolor ni el pensamiento que ha sido traducido en dolor son algo que te beneficia de ninguna manera y en ausencia de beneficio no verías ningún propósito en ellos y en su falta de propósito no lo reconocerías como algo presente y obviamente si algo no está presente no estaría en tu experiencia te pido que prestes atención de nuevo al muy simple hecho de que es imposible que experimentes nada en tu cuerpo que no tenga su origen en tu banco mental si volvieras pero soltando esos recuerdos esos eventos de ansiedad que crearon el dolor es decir habiendo contemplado ahora el miedo como algo que no tiene fundamento entonces no tendría ningún propósito volver a percibir erróneamente la situación y así tampoco volverías a crear el dolor regresar a la escena del crimen por así decirlo ha sido un método efectivo para soltar los asuntos que provocan dolor pero en tu caso te estoy sugiriendo que sería más beneficioso simplemente centrar tu atención justamente a la hora ha sido tu sentimiento de culpa lo que te condujo a reexaminar esos eventos pasados y entonces naturalmente como te has juzgado a ti mismo como culpable estarás sintiéndote culpable ahora esa culpa ha oscurecido tu visión de la belleza en este momento no será el pasado donde encontrarás las razones para perdonarte a ti mismo es en la presencia de tu actual conciencia donde te reconoces a ti mismo donde conoces a tu ser como alguien sin culpa y es también aquí ahora donde puedes sentir que resuenas cuando te sugiero que tú eres la creación divinamente perfecta de Dios estar disponible ¿cómo se puede actuar espontáneamente y manejar varias cosas al mismo tiempo sin planificación? te alentaría a pensar que estar en el ahora es estar espontáneamente disponible para tus experiencias momento momento si no lo estás lo más fácil es que te olvides de las cosas que ya has planeado recuerda que esas cosas que ahora están sucediendo son el reflejo físico de tu pensamiento y te muestran el significado que le has asociado entonces ¿qué otra cosa habría que manejar que no fueran tus pensamientos? todas las cosas fluyen suavemente sin restricciones temporales cuando dejas de resistirte a ti mismo a tu ser cuando dejas de intentar mejorar la creación de Dios dirígete espontáneamente hacia él y todas las cosas serán perfectamente dirigidas cuando estás pensando experimentando creando creencias estás en un estado de constante planificación y cuando no estás disponible para el momento actual porque tienes proyecciones de pensamiento pasadas o futuras te olvidas de lo que tienes y te dedicas con esmero a la planificación cuando te haces consciente de que toda la planificación y la dirección que tienes que hacer es la de alinear claramente tu enfoque en el sentimiento que deseas tener sobre una experiencia entonces habrás definido el significado que esta tiene para ti todos los detalles necesarios para facilitar ese sentido ese suceso sucederán sin ningún esfuerzo adicional por tu parte esa es esa es la naturaleza de tus experiencias ya sea que te ves o que no te des cuenta de estar planificándolas conscientemente por eso es por lo que te gustaría negar que alguna vez fabricaste un evento desagradable las cosas que en concreto ocurrieron los detalles no los reconoces como algo planeado conscientemente y es cierto que seguramente no lo hiciste de forma consciente pero te aseguro que tu percepción y el significado de la experiencia fueron un reflejo directo de tus creencias metas y expectativas he atravesado una transición en mi vida desde ser una persona de carrera con metas muy bien orientadas a tener una nueva misión en resumidas cuentas lo que pasa es que no quiero hacer nada ya no quiero más metas ¿cómo manejo esto? ¿me tomo mi vida como si fuera un puzzle y según lleguen las piezas las coloco? ¿o debería planear algo así como una misión? estás desarrollando una conciencia clara de la futilidad de las metas esto no se ha convertido todavía en un reconocimiento consciente totalmente integrado pero es algo de lo cual te das cuenta de forma periférica esto es lo que sientes que está frustrándote en la medida en que tratas de planearte más metas hay un patrón que te dice que las metas son algo muy valioso y que a una persona se la mide por su capacidad de alcanzar las metas que se proponga así que se da necesariamente un conflicto cuando en oposición a este pensamiento planteas una meta y tras haberlo hecho reconoces que no tenía sentido para ti entonces te ves confrontada con una elección de o bien decir debo conseguir cumplir con esta meta aunque ahora la haya definido como algo que no tiene valor para mí o bien me debo juzgar a mí misma como alguien de cualidad inferior ya que no he sido capaz o no he querido cumplir con esta meta que me había propuesto como puedes ver ambas posibilidades están en oposición con respecto a aquello que hemos dicho que se está convirtiendo en tu conocimiento plantear metas hace que tu atención se enfoque en las expectativas la expectativa es uno de los mayores obstáculos frente al estar disponible para poder reconocer claramente la experiencia que estás teniendo en este mismo instante la expectativa es un túnel que estrecha la visión a través de la cual contemplas la experiencia que está disponible o que es aceptable para ti estar inocentemente presente en cada momento te permite el pleno reconocimiento de aquello que te estés presentando ante ti misma también te diré que la plenitud de la experiencia está siempre presente porque todo ingrediente necesario para convertir esa experiencia en algo totalmente satisfactorio para ti en ese instante está presente en ese instante y solo cuando tú no estás presente como para poder recibir la plenitud de esa experiencia es cuando no reconoces su beneficio lo que te permitirá rendirte más completamente a la experiencia que te estés dando a ti misma en cualquier momento será el proceso de aprender a confiar en ti mismo en tu ser en la seguridad que reside en tu ser pleno también hay un pequeño juicio que aún retienes y que dice hay alguien más quizás dios o quizás alguna entidad desconocida que no sabe bien lo que necesito que me está brindando esta experiencia te insisto en que esto no es así te la estás dando a ti misma cuando hayas entregado la terquedad del ego la necesidad de control y te hayas rendido a tu mente plena te resultará claro que ella que la expresión de ti que está en la mente del padre y que está expresando perfección totalmente en cada aspecto te está brindando todas y cada una de las experiencias y te las está trayendo de manera tal que refleje la perfección de su origen que es la mente de Dios y lo que te brindará la seguridad y la confianza que estás buscando es el desarrollo de la confianza en ese ser tomar decisiones tomar decisiones siempre ha sido duro para mí al tener miedo de no elegir lo correcto ¿tienes algo que decir sobre esto? hay una gran confusión en el proceso de discernir entre disposición o buena voluntad y la obstinación o premeditación lo más útil de entender y que te ayudaría como base para escoger entre ambas está en reconocer cómo te sientes tú en cualquier evento que estés escogiendo en un caso el segundo estás reforzando la aceptación de tu ser limitado y en el otro caso eliges colocar esa confianza y esa fe que te envuelven en el espacio desconocido de aceptar una porción mayor de tu ser pleno ser obstinado tal y como defines y entiendes normalmente esto te coloca en un espacio donde estás limitado a experimentar solo aquellas cosas que has reconocido en el pasado te aliento a que estés cada vez más dispuesto a aceptar respuestas más ilimitadas a tus preguntas pero no te aliento a que creas ni por un momento y la información que te estás abriendo a recibir proviene de otra fuente que no sea tu ser o tu yo más amplio uso este término para significar un mayor alcance para tu ser para tu yo una mayor comprensión de tu ser de tu yo la dificultad que percibes a la hora de confiar en que recibirás la información correcta se deriva de la experiencia pasada porque esa experiencia pasada ha dependido del yo limitado de tu ser limitado te estoy alentando a tener fe en quien tú eres te estoy sugiriendo que una de las maneras más bellas empíricas de entender esto es abrirte a la guía en tus actividades cotidianas permítete experimentar la mirada más amplia que puedas sobre todas las cosas que te lleguen cada día y sobre la manera en que te llegan la armonía que experimentarás te dará mucho aliento para continuar con el proceso esto inicialmente requiere confianza desde luego requiere confiar en quien tú eres esta confianza normalmente se obtiene a medida que tu ego lo permite en pequeñas dosis pero eso cambiará según crezca la paz que sientes comienzas aceptando que todas las cuestiones serán respondidas por este ser pleno entiende que quizás al empezar en lo que vas a confiar y lo que vas a seguir y creer serán solo las pequeñas respuestas pero cada vez que lo hagas la experiencia se convertirá en un refuerzo y te permitirá un mayor alcance en tu aceptación para la siguiente vez que escuches una respuesta expandirás tu zona de confort hasta que todas las respuestas sean percibidas seguidas y creídas por ti desde este mayor alcance en el reconocimiento de tu ser es importante que en todo momento mantengas el entendimiento y el reconocimiento de que esas respuestas proceden de este ser expandido total de tal modo que no te permitas a ti mismo llegar al momento en que comienzas a creer en esto que suerte tengo o esto es maravilloso que el universo o Dios haga esto tan espléndido por mí estos conceptos continuarán alejándote del reconocimiento de que eres tú quien provee las respuestas hay tendencia a sentir esa cierta grandiosidad que acompaña al pensamiento de que Dios te dio algo maravilloso te animo a que albergues y a que hagas tuyo ese sentimiento y que de este modo reconozcas y aceptes la gloria de tu ser a la vez reconoce el placer que le da a tu padre ver que tú aceptas aquello que él te ha dado mediante tu creación tal y como tú fuiste creado como la perfecta inmaculada y limitada expresión y realización de la mente de Dios su placer es el de ver que te estás reconociendo a ti mismo al experimentar todo ello seguridad en lo desconocido en la tentativa de confrontar mis miedos estoy confundido sobre si lo hago desde un lugar de crítica o si lo que siento es que estoy siendo fuerte ¿podrías decirme qué estoy haciendo? puedes estar seguro de que a medida en que estés dedicado a seguir un sentimiento de paz si percibes que un pensamiento bloquea ese flujo de paz estás siendo crítico sentencioso estás invocando una experiencia pasada ya sea con respecto a ti mismo con respecto a otro y estás prestando atención a su aparente influencia sobre tu estado mental en ese momento sabrás que has encontrado paz de rodera cuando no le acompaña ningún pensamiento más allá de tu reconocimiento de estar totalmente a salvo y seguro dentro de una sensación del ser del yo no habrá sentimiento o influencia de ninguna naturaleza te verás a ti mismo como absolutamente en armonía y te aseguro que al final esta sensación de armonía será también experimentada en tu reconocimiento del resto de las formas del ser del yo todas las demás expresiones del ser del yo están residiendo igualmente ahí y hacia donde te diriges por decirlo de alguna manera es a saber eso permítete a ti mismo sentirte en el fluir de una suave corriente y también sé consciente de que todavía existe una pequeña raíz a la que te estás agarrando y que te está manteniendo cerca de la orilla por favor suéltala suéltale y reconoce que la corriente en la que te estás dejando llevar es tú mismo es tu ser es el flujo de tu mismísimo ser de tu yo y serás solo en el santuario de este ser aunque esté por ahora algo olvidado donde encontrarás la seguridad y la confianza para todo aquello que has estado buscando ciertamente que al ego se le hace difícil concebir que esa confianza será encontrada solo en lo desconocido pero lo que te haré entender es que a medida que te liberas a ti mismo en la seguridad de este flujo el recuerdo de confort te abrazará y te abarcará lo reconocerás y ya no te resultará desconocido pero esto no lo experimentarás hasta que no hayas hecho la elección consciente de abrirte a ti mismo a hacerlo y así a reconocer y aceptar que es lo que estás permitiendo que te lleve seguridad en lo desconocido en la tentativa de confrontar mis miedos estoy confundido sobre si lo hago desde un lugar de crítica o si lo que siento es que estoy siendo fuerte ¿podrías decirme qué estoy haciendo? ¿puedes estar seguro de que a medida en que estés dedicado a seguir un sentimiento de paz si percibes que un pensamiento bloquea ese flujo de paz estás siendo crítico sentencioso estás invocando una experiencia pasada ya sea con respecto a ti mismo o con respecto a otro y estás prestando atención a su aparente influencia sobre tu estado mental en ese momento sabrás que has encontrado paz verdadera cuando no le acompaña ningún pensamiento más allá de tu reconocimiento de estar totalmente a salvo y seguro dentro de una sensación del ser del yo no habrá sentimiento o influencia de ninguna naturaleza te verás a ti mismo como absolutamente en armonía y te aseguro que al final esta sensación de armonía será también experimentada en tu reconocimiento del resto de las formas del ser del yo todas las demás expresiones del ser del yo estarán residiendo igualmente ahí y hacia donde te diriges por decirlo de alguna manera es a saber eso permítete a ti mismo sentirte en el fluir de una suave corriente y también sé consciente de que todavía existe una pequeña raíz a la que te estás agarrando y que te está manteniendo cerca de la orilla por favor suéltala suéltala y reconoce que la corriente en la que te estás dejando llevar es tú mismo es tu ser es el flujo de tu mismísimo ser de tu yo y será solo en el santuario de este ser aunque esté por ahora algo olvidado donde encontrarás la seguridad y la confianza para todo aquello que has estado buscando ciertamente que al ego se le hace difícil concebir que esa confianza será encontrada solo en lo desconocido pero lo que te haré entender es que a medida que te liberas a ti mismo en la seguridad de este flujo el recuerdo de confort te abrazará y te abarcará lo reconocerás y ya no te resultará desconocido pero esto no lo experimentarás hasta que no hayas hecho la elección consciente de abrirte a ti mismo a hacerlo y así a reconocer y a aceptar qué es lo que estás permitiendo que te lleve vidas pasadas tengo varios recuerdos donde me veo quemada en un poste apedreada hasta la muerte y ahogada y cuando alguien se me acerca con una energía que me parece similar a la de ese tipo de experiencia me siento extremadamente ansiosa ¿cómo puedo manejar este sentimiento? te diría aquí para clarificar que no te hablo de la reencarnación en un curso de milagros porque hacerlo entraría en conflicto directo con el estímulo constante que te quiero dar a que te centres en el momento presente eres consciente de que me es muy difícil comunicarme contigo en el nivel de la realidad en unos términos que tengan cierto apoyo en el sueño en la medida en que estás soñando has tenido un cierto número de experiencias que han sido percibidas como reales y estas las traduces como algo que tiene sentido cuando dices que ellas son de tu vida pasada ¿ves? ahí está tu comprensión de que si algo no lo has vivido si no has tenido una experiencia humana de algo entonces ese algo no puede haber sido real y es en este contexto donde te hablas a ti misma sobre las vidas pasadas yo te hablo de vida presente no es necesario que te mortifiques con todo eso que has considerado que eran vidas pasadas si es necesario que te preguntes por qué las has producido lo útil es que entiendas lo que acabo de decir que es que ahora tú le otorgas validez solo a aquellas cosas que crees haber experimentado mediante la vida y que por eso sientes que es muy importante haber tenido vidas pasadas estás llegando a entender mejor que lo que realmente está sucediendo es esto los pensamientos entran y salen del enfoque de tu mente en un morar aparente de dicha mente en un plano donde experimentas lo físico y según el foco de tu mente cambia entre lo que percibes como una forma de existencia encarnada y otra desencarnada pareces tener experiencias en correspondencia con eso lo que aquí nos preocupa sin embargo es comprender que no es necesario que sea así te animo a que comprendas bien el sentido de esto para que cuando te digo que no se necesita que sea así veas que no hay ningún juicio que acompañe mi afirmación la información que te brindo es para permitirte hacer la elección de no experimentar ya más sombras o ilusiones de la realidad sino para que puedas dar un paso más allá del velo y verte a ti misma ver a tu ser tu yo te ofrezco la oportunidad no de elegir entre diferentes sueños ni incluso de comprender mejor tus sueños sino de entender que ahora estás en un sueño y presentarte la elección de ver más allá de él para despertar y esto lo hace según permites es que tu atención permanezca enfocada en ese instante te resulta difícil entender y captar completamente el verdadero sentido de ti mismo de tu ser como algo infinito cuando pareces sentir que atraviesas ciclos que tienen comienzos y fines más cuando ves solo el ahora el verdadero sentido de la palabra infinito el cuadro verdadero se te hace más claro también te permite mantener tus sentidos completamente abiertos no me refiero a los sentidos físicos sino a los sentimientos se hace menos claro presentarte un nuevo cuadro de ti misma cuando ese cuadro está manchado empañado por cómo te has juzgado a ti misma que eres a partir de las experiencias pasadas así intentas que los conceptos que te presento se ajusten al molde que tú has fabricado sobre ti pero yo te animo a que contemples un cuadro muy diferente de ese así por favor deja que el pasado se marche deja que se vaya cualquier concepción previa que puedas haber tenido sobre ti o sobre por qué has reaccionado hoy debido a una experiencia que has tenido en el pasado esto solo servirá para distraer tu foco del sentir y de escuchar y de reconocer lo que sea que esté resonando contigo en este preciso instante porque solo eso lo que esté resonando contigo ahora es lo que tendrá sentido para ti en tu proceso de despertar si todas las cosas que has percibido que te han sucedido en el pasado fueran importantes en tu proceso de despertar entonces pregúntate a ti misma ¿por qué no funcionan? ¿por qué entonces no me despierto? déjalas marchar reconoce que son las elecciones que haces en este momento lo que te permitirá ver más claro aunque ciertamente te hayas planteado ya algunas circunstancias y experiencias como cosas que o bien estaban en el pasado o bien eran algo por venir estás alcanzando un punto donde se hace más significativo comenzar a contemplar esas cosas como algo que solo existe en el momento en que lo estás experimentando ahora aunque pudiera parecer una contradicción en los términos déjame decir que todas y cada una de las veces que llevas a tu mente consciente el reconocimiento de un evento que pasó este evento pasado adquiere entonces un estatus actual y solo una vez estés dentro de ese estatus actual es cuando te será más útil permitir que tu atención se enfoque en el problema cuando intentas traer algo del pasado siempre se hace un esfuerzo y se tiene la creencia en que hay algo valioso en lo que ocurrió entonces y que es algo de importancia para ti actualmente te sugeriría que reenfocaras tu pensamiento para permitir que toda esa noción se convierta en algo más actual no hay nada de valor para ti en lo que llamas el pasado la inconsistencia de la separación como es posible que incluso aunque yo experimente la expresión y la recepción de amor armonía y gozo como algo enormemente superior a cualquier estado inferior de olvido o de ignorancia sin embargo regreso a este estado en cuanto me olvido de quien yo soy primero primero déjame decir que has elegido una experiencia que al separarte de otros es de separación lo que esperas es trascender completamente los aspectos limitados de la experiencia física pero te aseguro que esto no es posible tu primera elección debe ser la de abandonar el concepto de limitación y de no preocuparte por los detalles que implica tal limitación una vez que hayas decidido que ya no deseas experimentar más la limitación serás liberado de ella estás cuestionándote a ti mismo basándote en lo que consideras que es tu capacidad inconsistente para permanecer en un cierto estado de paz y armonía y no reconoces todavía que la paz y la armonía son incongruentes con respecto a la naturaleza de las diferencias y de la separatividad encontrarás más paz y armonía en tu vida si te encargas de los conflictos que impone la separatividad que afrontas en cada uno de tus días resiste la tentación de juzgarte a ti mismo debido a que el nivel de capacidad de experimentar la paz y la armonía en un momento dado parece ser menor del que desearías estás pidiendo ser totalmente consistente pero estás en un ámbito de experiencia que por su propia naturaleza es inconsistente la naturaleza de esta experiencia está basada en lo que se llama polaridad es la experiencia de los opuestos como te preguntaría teniendo una experiencia de opuestos podrías esperar que existiera alguna manera posible de que permanezcas en armonía o de que algo se mantenga de forma consistente si hay bueno y malo si hay arriba y abajo debe haber de forma congruente un cambio en la atención y un sentimiento que genere inconsistencia lo que al final te llevará a tener una experiencia de paz y armonía casi consistentes será el proceso de ser todo lo congruentemente armónico que puedas en todos y cada uno de los momentos y será la experiencia de esto mismo lo que se convertirá en tu reconocimiento y en tu estímulo para ser capaz de hacer la elección de ya no experimentar más la limitación te estoy pidiendo que no seas tan duro contigo mismo porque sería así en ese acto tan insistente de juzgarte a ti mismo como una persona incapaz como conseguirías reforzar esa inconsistencia que actualmente ves en tu experiencia sea lo que sea aquello en lo que estés enfocando tu atención debes entender muy claramente en la apariencia eso será lo que más frecuentemente se muestra en tu experiencia a medida que te enfocas en juzgarte a ti mismo por ser inconsistente esa inconsistencia gozará de una mayor atención y tendrá un lugar mayor en tu experiencia te sugeriría que en vez de enfocarte en convertirte en alguien más consistente te permitieras a ti mismo morar más completamente en aquel estado mental que estás denominando de paz y armonía estoy seguro de que eres consciente de que cuando estás en un estado así no reconoces una oposición a el que pudieras ser percibida como inconsistente así, ¿por qué enfocarse en la inconsistencia? ¿o por qué juzgarte a ti mismo cuando la experiencia parece cambiar? simplemente permítete volver a enfocarte y realinear tu pensamiento hacia un estado mental que diga estaré tranquilo y experimentaré armonía el presente creativo en los últimos meses he tenido este sentimiento recurrente tener un propósito y entonces perder ese propósito o dirección es como si estuviera perdiendo mi apego a las cosas y no estoy seguro de qué hacer con esto te aseguro que estás llegando lentamente a reconocer que el propósito que te habías dado a ti mismo antes estaba diseñado para cambiar la creación de Dios y que ahora estás reconociendo la futilidad de intentarlo a medida en que más y más amorosamente te permites a ti mismo reconocer a tu ser como la expresión de la creación de Dios llegas a reconocimiento de que no se necesita de ningún cambio sino meramente de tu cooperación y tu cooperación es conseguida en el proceso de abandonar la ilusión sobre ti mismo y simplemente ser quien tú eres esto por el momento parece dejarte confundido pero a medida que te permitas relajarte más en la más firme comprensión de ello que puedas reconocerás que realmente no has estado confundido lo más problemático en este tema parece ser el conseguir bajar el volumen de la creatividad y simplemente ser paciente permíteme darte una manera alternativa de contemplar tu creatividad en oposición a verla como una herramienta para cambiar el mundo contemplala como la utilización de tu ser cuando eres la expresión de todo lo que Dios es y que tú con ello estás simplemente ofreciendo para ti otra manera de experimentarla considerala algo gozoso y juguetón y como una oportunidad para experimentar a tu ser ¿ves? yo no intento animarte a que te pongas de los nervios a hacer cualquier cosa sino solo a cambiar o alterar la intención el propósito lo cual altera el significado que extraes de la actividad la actividad misma no tiene significado sino solo el que tú le de salud física si tu estado mental permaneciera siempre libre de conflicto no habría nada que pudiera mostrarse físicamente como malestar contemplate a ti mismo como si fueras un campo puro transparente de algo que llamaremos energía contempla las experiencias, los pensamientos los aspectos creativos de las experiencias a medida que fluyen a través de este campo si no encontraran resistencia pasarían sin ser inhibidas cuando te resistes cuando construyes una base de miedo alrededor de ellas se detienen y según se detienen concentras tu atención sobre ellas y a medida que lo haces manifiestas la resistencia como una forma de malestar en tu cuerpo así ¿cómo evitas que la resistencia se quede acumulada en el cuerpo? lo haces estando abierto a todas y cada una de las experiencias con el puro conocimiento de que eres el Cristo y de que no hay fundamento para el miedo tu ego querrá discutirte esto basándose en la experiencia pasada y podrías decir mira lo que me pasó en el pasado y entonces solo te puedo decir ¿eras siempre consciente de ti mismo como siendo el Cristo? ¿siempre has sentido que no había fundamento para el miedo? como este aún no ha sido el caso experimentas esas cosas que he descrito el cuerpo que tienes es mecánico por naturaleza el cuerpo natural se mantendrá a sí mismo sano y realizará la función que tú le diste al fabricarlo originalmente ves hiciste el cuerpo con la idea o el pensamiento en la mente de que él expresaría quien tú eres en todo momento y hasta que creaste una percepción errónea de quien eres esa percepción se representa de forma natural cuando introduces el pensamiento que crea la perturbación el conflicto en tu pensamiento esa distorsión se ve reflejada en tu cuerpo no necesitas alterar el equipamiento original funciona muy bien solo necesitas eliminar los impedimentos que evitan que funcione así y estos son solo tus pensamientos cuando tu pensamiento ha sido alineado con el conocimiento de quien tú eres esa perfección es expresada en todo lo que experimentas y esto incluye obviamente a tu cuerpo sanación cuando experimentamos una enfermedad de cualquier tipo cuál es la mejor manera de sanarnos a nosotros mismos el cuerpo siendo el espejo de la mente siempre reflejará los síntomas de conflicto y de miedo que haya en tus creencias hablar de sanación de tu cuerpo es enfocar mal tu atención y fomenta la creencia de que tu cuerpo es presa del azar el significado que te transmite el hecho de pensar así influye sobre ti influye sobre la percepción general de todos los eventos y circunstancias y de una forma mucho más importante que la que ahora admitirías implica concreta y erróneamente que debes protegerte de y reaccionar ante tus experiencias y entonces no te permite reconocer que tú mismo eres el autor es imposible sanar la causa de la enfermedad de tu cuerpo si no has reconocido su fuente que es tu mente y es igualmente imposible que una mente sanada pueda experimentar malestar físico con esta comprensión el primer paso para sanar tu mente es evitar juzgarte a ti mismo por lo que podrías ahora percibir como un dolor autoinfligido el proceso de sanar es uno donde dejas que se vayan todos los juicios y la culpa que has acumulado a través de las experiencias pasadas toda enfermedad se basa en el miedo los juicios se hicieron porque crees sobre ti mismo que eres vulnerable y que necesitas protección y renunciar a todo juicio demuestra que el miedo no tiene sentido porque te has identificado a ti mismo a tu ser como la fuente de la seguridad hay momentos en que te encuentras sintiendo dolor físico y sientes que eres incapaz de ponerte en contacto con la fuente del miedo que lo genera pero pensar que deberías quedarte con ese dolor o sentir que deberías resistir y seguir sufriendo hasta que el miedo haya sido descubierto o bien aclarado su significado para ti es tan innecesario como engañoso el dolor se convertiría entonces en el precio por la paz y la claridad y el sacrificio se convertiría en virtud Dios te pide que no sufras de ninguna manera así que alivia tu dolor de la manera que puedas por el momento reconoce que se trata de una curación física del síntoma de miedo a medida que te honras a ti mismo en ese mismo instante al estar soltando el enganche al dolor cuando el dolor es entendido de este modo cuando es afrontado sin juicio y soltado mediante un acto de amor por ti mismo así se mitiga todo el valor que el dolor haya albergado para ti considerándolo entonces como algo inútil ya no requerirás más de su presencia y estarás dispuesto a aceptar un recordatorio más cariñoso de que tus creencias se han apartado de lo que desearías que fueran descubrirás que el poder que tu miedo parecía ejercer sobre ti habiendo sido escondido y habiéndose hecho inaccesible debido al miedo adicional cruzado por el dolor se ha disipado ahora eres libre de mirarlo pero ahora habiéndose marchado el poder del dolor que lo acompañaba eres libre de verlo como lo que siempre ha sido un pensamiento traído a la forma con dolor una percepción errónea hecha real porque ves al hijo de Dios como carne y hueso y le otorgas al miedo el poder de castigarlo te digo esto lo que hará que tu cuerpo mejore no será la medicación tomada o el tratamiento aplicado en y por sí mismos estos no tienen significado y por tanto no tienen efecto el poder que cualquier medicación o tratamiento tiene es el dado por ti mediante el acto de amarte a ti mismo el miedo es irreconocible en el rostro del perdón y del amor una mente así sanada se expresa a sí misma bajo la forma de la extensión física impoluta de su estado de ser estoy haciendo una distinción entre curar síntomas físicos y sanar las creencias en tu mente que son la fuente de que experimentes todas las cosas como físicas cuando los síntomas corporales se experimentan como algo curado pero sin tocar la fuente de miedo que lo has fabricado entonces no ha habido una verdadera sanación y en tanto que el miedo permanezca sin tocar finalmente aparecerán otros síntomas de la misma o de similar naturaleza cuando la verdadera sanación se percibe erróneamente el significado que derivas de una cura es incongruente con tu verdadera naturaleza y no es por tanto de ayuda para tu recuerdo de la misma sin embargo una cura o recuperación temporal de solamente los síntomas físicos es aún alcanzable porque el cuerpo refleja el pensamiento de la mente y cuando se tiene un pensamiento claro sin miedo sin conflicto conscientemente dirigido a eliminar una enfermedad o malestar el cuerpo reflejará ese pensamiento y digo sin conflicto porque si hay una creencia que a la vez diga que la enfermedad es algo apropiado o que tiene valor por el motivo que sea no habrá ninguna recuperación ¿Cuál es el valor de las visualizaciones y de la imaginación guiada en la sanación? Cualquier medicación tratamiento o proceso de visualización o imaginación que acompañe y que califique la intención del pensamiento sin conflicto dándole así un mayor poder a tu creencia en su efectividad reforzará tu capacidad de alcanzar la cura deseada te pido sin embargo que prestes de nuevo atención al hecho de que sea la técnica que sea puede servirte igualmente bien cuando tu intención sea la de reconocer y honrar tu estado de ser mediante la expresión del amor hacia ti mismo la utilidad de la técnica depende enteramente del significado que le des así como ves si sanas o si te recuperas la fuerza rectora sigue estando dentro del significado de tus pensamientos que siempre reflejan la manera en que te sientes sobre ti mismo recientemente he experimentado una sanación usando medicina vibratoria o radiónica que iguala la vibración de una enfermedad y entonces la cambia estoy pensando en estudiar este proceso y me preguntaba si querrías decir algo sobre ello realmente solo hay una forma de medicina y es el poder sanador que tienes dentro de ti mismo dentro de tu ser de tu yo se trata de la decisión que haces de o bien experimentar salud o bien no experimentarla y permitir que tu cuerpo demuestre esa decisión para ti mientras estés en un estado de transición hacia este modo de pensar te inventarás muchos tipos diferentes de muletas y están bien pero reconoce claramente que estás usando esas cosas para convencer a tu mente de su salud si tienes éxito funcionará si no entonces no ocurrirá ningún cambio en la manifestación física de la enfermedad o malestar tu cuerpo es un instrumento de comunicación una de las cosas que comunica de forma más visible son las elecciones que haces en tu mente ves si esto fuera de otra manera entonces tu cuerpo estaría en el asiento del conductor y en la posición de control el cuerpo al ser de la forma física no posee las cualidades infinitas que estarían ahí si fuera una creación de Dios tu esencia es la creación de Dios la completa y concentrada expresión de la mente de Dios y esto es absolutamente indestructible la muerte del cuerpo físico si esto es un sueño no entiendo por qué la muerte es necesaria en pocas palabras no lo es eso te sorprende solo el hecho de que la aceptes hace que se muestre aparentemente así si en este preciso instante descartaras con firmeza esa creencia que tienes y que dice nací y moriré existe un comienzo y un final hay ciertas transiciones entonces ya no experimentarías más la muerte el significado de aquello que crees es transferido a esas cosas que experimentas en tu vida física si para ti ya no tuviera sentido comenzar y acabar nacer y morir cómo ibas a poder experimentarlos consideras la vida infinita como el proceso de ir entre el estado físico y el desencarnado si vieras la vida infinita como un fluir continuo sin necesidad de interrupciones entonces esa sería la manera en que la experimentarías si realmente no tuvieras ningún problema con esto nunca morirías a pesar de toda la evidencia que me habla de lo contrario ¿es este el inconveniente que tienes con esto? ya no hay inconveniente si recurres al espejo de la ilusión para que te confirme la realidad ¿y cómo así? bien sería bueno tener algunos ejemplos de este proceso ha habido muchos que han pasado por este proceso justo de la manera que te estoy describiendo no los ves porque está fuera del alcance de lo que estás dispuesto a aceptar y creer es lo mismo que mirar a cualquier otro hermano y creer de él lo mismo que él cree de sí mismo que es un ser limitado y que tú debes iluminarlo de cierta manera ¿ves? así no es cómo funciona esto a medida que expandes el área de la limitación interior en la que actualmente operas verás que todo el mundo se expande para ajustarse a esos nuevos parámetros verás que el resto de tus hermanos estará en un estado de creciente iluminación porque reflejará esa nueva creencia la que ya tendrás entonces en tu posesión el mundo no cambia primero y entonces vas luego tú que al verlo cambiar te permites a ti mismo cambiar no no va así esto sería meramente tu contestación tu reacción ante la ilusión eso no tiene nada que ver con el estado de la verdad la verdad existe ya en tu mente y a medida que se convierte en algo que se ve más aparentemente reflejado a través tuyo entonces todo lo que veas a la luz de su reflejo se hará más verdadero se convierte en una percepción más cercana a la visión de Dios hasta que al final hayas entregado todas las ilusiones y percepciones erróneas entonces ciertamente lo verás a través de los ojos de Dios en su estado de absoluta perfección la perfección existe en este mismo momento porque la perfección es la voluntad de Dios no puede cambiar nunca ha cambiado nunca cambiará solo tu percepción de ella parece fluctuar a medida que tu percepción fluctúa ves diferentes intensidades de esta verdad si estás buscando ser capaz de ver solo el blanco y tu percepción actual te permite ver solo negro y entonces gradualmente permites que tu percepción se expanda para poder ver varios tonos de gris entonces tu mundo aceptará el reto y será coloreado por los tonos de negro y gris que reflejen tu visión en ese momento si no hay muerte ¿qué le sucede entonces al cuerpo físico cuando lo dejamos? los restos del cuerpo serán tratados con un patrón que se ajuste al pensamiento que tengas en el momento en que decidas abandonarlo si en ese momento estuvieras en una etapa donde estás absolutamente convencido de que tu deseo es llevarte el cuerpo contigo y donde sabes en lo más profundo de tu ser que esta es una lección que eres plenamente capaz de realizar entonces puedes llevarlo contigo ¿qué le sucedería en un estado desencarnado? ¿se ajustaría a lo que fuera compatible con la experiencia que estuvieras teniendo en ese estado? tu cuerpo está hecho de cosas que te parecen tan extremadamente sólidas porque en la experiencia que ahora estás teniendo un cuerpo sólido es lo único que cumple con el propósito y la función que has elegido que tengan cuando estás en un estado desencarnado el propósito que tienes para el cuerpo es completamente diferente y por tanto el cuerpo se ajustaría al propósito que hubieras elegido para él explicarte esto en términos de densidad sería engañoso porque él es en realidad sólo una imagen en tu mente la imagen Gracias.